Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Aroma Coaching. Aquí por Radio Lab Chile, quien les habla ante el micrófono, María Carolina Pazmiño. Mis redes sociales, arroba talentoygente, arroba mcpazmino. Feliz de estar compartiendo con ustedes este programa de Aroma Coaching, que hoy tiene un significado para mí bastante emotivo. Este es el último programa de Aroma Coaching, la última transmisión desde Radio Lab Chile. Hoy me despido de estos micrófonos. Estoy feliz, complacida de haber compartido casi este año al aire aquí, junto a todo este equipo de Radio Lab Chile, inmensamente agradecida. Y bueno, vienen nuevos retos por ahí, y yo por eso quería además cerrar este programa así como con broche de oro. Yo decía, Dios, ¿cómo cierro este programa? Para darle agradecimiento a Radio Lab desde este nuevo país que me acoge, pero también tener al talento venezolano en nuestra cabina en este último programa. Y bueno, y por eso me atreví a escribirle a Carlos Fernández, el Escafé. Ya lo tenemos aquí en cabina, el Escafé del Éxito. ¿Cómo estás, Carlos? Feliz. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Yo me puedo poner esto también? Sí, claro. Para vernos como tú. Para vernos súper top. Profesionalísimo. Bueno, estoy súper feliz de estar aquí compartiendo este espacio, bien como ven nuestras dos banderas unidas aquí en cabina, Venezuela y Chile, dándole las gracias a Chile por este país que nos ha recibido. En este caso, Café tiene ya cinco años aquí, en mi caso dos años. Son una sumatoria de siete años, siete años aquí compartiendo en este país. Pues, hoy vamos a estar hablando, ya ustedes saben que este emisora o Radiolab Chile, ¿qué hace? Habla de desarrollo personal, de crecimiento personal, emprendimiento. Y me encantó porque tengo tiempo siguiendo a Café. Él es Café porque él es Carlos Fernández, para que sepan por qué es Café. Este, vengo tiempo, tengo tiempo ya siguiendo a Café y tenía muchas ganas de conversar con él y a mí me encanta traer a la gente a esta cabina para conversar, para tener realmente una tertulia y poder estar mirando dónde estamos, qué cosas queremos hacer, cuáles han sido los retos, cuáles han sido los desafíos que tenemos. Así que, bueno, bienvenido, Café. Muchas gracias, yo feliz, Mari. Sí, qué bueno. Nosotros estamos más felices de tenerte aquí. No, 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 está demasiado cool toda la cabina, toda la vibra. Y además que es el último programa, me siento honrado. Ay, sí, sí, este es el último programa de Aroma Coaching, así que teníamos que cerrar así con un broche de oro y por eso mi intención de traerte aquí hoy. Más bien, gracias a ti por haber recibido la invitación. Yo dije, bueno, debe estar súper full, ocupaba esa agenda, pero aquí está, lo logramos y tuvimos este espacio. Sí. Cuéntanos, desde que llegaste a Chile, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue esto? Mira, ha sido un proceso súper apasionante desde el día uno. Bueno, yo vine producto de un buen amigo que también dictaba como talleres y conferencias que tenía tiempo ya aquí. Y un día conversamos por teléfono, me dijo, ven a ver qué te parece. Yo creo que esto te puede hacer sentido. Efectivamente, yo vine por tres semanas en principio, en un proyecto, digamos. Pero me gustó mucho la ciudad, entendí que lo que yo brindaba a la gente le hacía sentido. Me conecté mucho con la receptividad del público chileno y tres semanas se convirtieron en mes y medio. Terminé básicamente yendo a Venezuela a buscar mis cosas. Guau. Mi esposa vino un mes después, desde que yo me vine. Y el resto es cinco años después. Estamos aquí, dos niños chilenos. Guau. Así que, la verdad que, bueno, ese es como el gran, gran resumen. Pero la razón principal de cómo estoy aquí o... Cómo se dio ese paso. Cómo se dio, esa fue la pequeña historia. Les comento, Carlos Fernández, él es conferencista internacional. Además tiene unos programas espectaculares que lo pueden ver también en sus redes sociales. Pero hay un programa que a mí me encanta muchísimo, que tiene que ver de empleado a emprendedor, que son como ese salto cuántico que hay que dar en muchos aspectos. Y acaba de escribir un libro también. La gravedad no tiene la culpa. Lo escribió junto a mi gran amigo Estefan también. Entonces, hay muchas cosas que podemos estar hablando el día de hoy. Y recientemente tuviste tu conferencia Metamorfosis, que fue en noviembre. Entonces, yo digo, bueno, si este programa durara cinco horas, seguramente estaríamos cinco horas, bla, 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 conversando. Pero hoy queremos realmente darle a la audiencia, quienes nos están escuchando, no solamente tu historia personal, sino también estos tips que tú les puedes ofrecer. Desde tu experiencia, por supuesto, a todos estos emprendedores, a todas estas personas que están dando esos saltos, pero también que sienten ese miedo. Porque yo creo que el miedo definitivamente nos paraliza y sobre todo llegando a un nuevo país. En tu caso tuviste ese reto y ese desafío. ¿Cómo fue haber llegado aquí a una cultura que no era tuya? ¿Cómo te atreviste? ¿Cuál fue ese paso? Bueno, yo creo que también tiene que ver justamente... Todos llegamos en condiciones distintas. Y yo creo que cada historia es única y todas tienen un valor enorme, ¿no? Ninguna es ni mejor ni peor. Solamente cada experiencia tiene ingredientes bien particulares. En mi caso, yo creo que lo que más me entusiasmó, como te digo, es que mi vida es comunicar, básicamente. Divulgar información. Estar en talleres, en conferencias, en empresas. Y transmitir lo que a mí me gusta consumir, destilarlo y de alguna manera dar un delivery a la gente como bien amigable, aterrizado y con cosas bien prácticas, ¿no? Entonces, yo entendía que eso podía gustar y no podía gustar aquí. No tenía ni idea de cómo era esta latitud, cómo lo iban a recibir. Claro, claro. Y entendí que hay un enorme deseo por seguir la gente creciendo. Las compañías le prestan mucha atención al tema de la capacitación. Y yo dije, bueno, si esto es relevante aquí y yo tengo algo para brindar, yo creo que se confluyen dos cosas, ¿no? Un entorno que los fomenta y yo que tengo ganas de seguirlo dando, ¿no? Y es bien importante, Mari, porque yo no salí huyendo de Venezuela. Y yo creo que eso es una de las cosas que a veces... Que puede diferenciar mucho. Que hace la gran diferencia entre cómo te terminas sintiendo en el corto y en el largo plazo en un país, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, llega aquí o cualquier otro país y dice, bueno, yo me vine porque aquí está mi hermano. Y bueno, me vine porque está mi hermano. O porque los papeles son fáciles aquí. O por lo que sea, ¿no? Pero nunca... O sea, fue como huyendo a lo primero que tuviese como, entre comillas, mejor opción. Y no necesariamente te terminas adaptando y sintiendo de una manera óptima cuando estás bajo esas condiciones, ¿no? Yo lo llamo que es más cuando emigras por conveniencia. Y yo he entendido en el proceso migratorio y todas las decisiones que he tomado a partir de allí que muchas cosas... Muchas veces uno toma decisiones por conveniencia o por alineación. En mi caso, entendí después que había sido un llamado, una alineación muy potente. Yo no me vine de vacaciones, sino yo me vine viéndome aquí. Entonces, cuando yo... ¿Había cierta planificación detrás de eso entonces? Sí y no, porque igual yo no me... Yo no sabía si me iba a quedar. Yo lo vine como un proceso de exploración. A ver, oye, ¿qué tal? Porque la verdad es que nunca había llegado aquí al sur del mundo. Entonces, para mí era absolutamente nuevo. Y Chile tampoco hace cinco años sonaba tanto como ahora. Normalmente uno en el colegio, uno siempre veía Estados Unidos, Europa. Era como el proceso migratorio que la gente visualizaba. Pero Latinoamérica hacia el sur, sobre todo, no era tan... Tan visto. No era una opción. No era una opción. No era... Ni nosotros seguramente éramos opción de aquí para allá. Entonces, yo creo que esa alineación que yo fui sintiendo y fui actuando en consecuencia es lo que hoy en día me permite decir, bueno, digamos, hay un mensaje que yo tengo rato divulgando. Este año salió esta conferencia de metamorfosis que no es más que un proceso personal porque, bueno, esto no ha sido perfecto. Y hace dos años yo me cuestioné mi pasión fuertemente. Esto que te estoy contando que yo hago y a lo que me dedico. Y en algún momento yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa, yo no sé si yo quiero dedicarme más a esto. Yo no... Cuando dices esto, era dictar conferencia. Mi conferencia, sí, tal cual. Y claro, eso es lo que nos daba básicamente de comer en gran medida. Eso es lo que yo a mí me había apasionado durante más de 10 años. Y cuestionártelo es muy duro porque tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, claro, empieza un proceso de mucha investigación interna. Yo le llamo como ese taladro interno que yo fui como investigando. Un proceso con un coach que me acompañó. Hice programas online, programas en vivo. O sea, una exhaustiva autoexploración muy dura. Y finalmente me di cuenta que yo estaba como en ese proceso. Yo lo llamé metamorfosis. Porque yo me acordé del libro de Frank Kafka que se llama Metamorfosis. Que me lo mandaron a leer en el colegio. Y de alguna forma yo me sentía como ese personaje ajeno, como raro. Vulnerable, de hecho. No, súper vulnerable. Y en aquel momento yo incluso sin planificarlo salí, por ejemplo, de las redes sociales. O sea, lo abandoné. Dije, no me siento cómodo comunicando porque me sentía falso. Hay algo que está pasando. Y me estaba pasando. Y además era como el típico ejemplo de arreglar el auto andando. O sea, cambiar el caucho andando. Porque yo igual tenía que seguir haciendo lo que tenía que hacer. Porque tenía que producir. Pero no me sentía bien. Claro. Estaba pasando algo ahí. Cada vez que yo me paraba frente a la gente yo decía, era respirar. Y entonces, bueno, uno va trabajando. Y finalmente yo creo que una de las cosas que más me ha sumado es encontrar lo que llamo como esa brújula interna. Donde no es el objetivo final, sino la manera como te sientes. Y esa brújula son realmente cuatro grandes sentimientos que yo hoy en día manejo. Que si yo estoy alineado con esos sentimientos y yo estoy haciendo cada proyecto. O sea, venir para acá, por ejemplo, me alinea con esa brújula. Ok. Y yo hoy en día, por ejemplo, Mari, yo he decidido muchas veces decir más nos que sí. Claro. Entonces yo, por ejemplo, yo pudiese estar ahorita haciendo algo particular para mi trabajo, pero me llena más estar aquí. Y eso me ha pasado muchísimo. Y antes por la conveniencia de plata, lo que fuese, un cliente que no le puedo decir qué decir, le digo sí a todo. O sea, que ahorita pudiésemos decir que le estás diciendo que sí a tus propias metas, a tus propios compromisos, a tu propia realidad. Porque a veces pasamos muchos años, sí, si bien es cierto nosotros conectados con nuestro propósito, pero también estamos complaciendo a muchas personas que están a nuestro alrededor. Absolutamente. Entonces llega un punto como que dices, ya va, ¿dónde estoy? Déjame autoevaluarme, ver si realmente esto es lo que quiero, si estoy haciendo lo que me gusta, si me veo así en determinados años. Y me toca de repente empezar a rechazar cosas. Cosas que de hecho pueden involucrar dinero. Absolutamente, siempre. Bueno, en mi caso, muchas de las cosas que yo he rechazado involucran... O sea, por ejemplo, hay algo que los formatos donde yo trabajo con empresas de ocho horas. Entonces yo dije, bueno, yo este año quiero hacer menos formatos de esa naturaleza. Y te estoy hablando que el año pasado, estamos hablando del 2018, probablemente yo habré dictado 70 talleres en ese formato de ocho horas, más las charlas, y este año hice menos de un tercio de eso. Pero estás más feliz. Esto, me siento como más alineado con esa brújula. O sea, que hay una coherencia, porque eso también tiene mucho que ver. Es uno de mis sentimientos más importantes. Si yo no me siento coherente, yo siento que hay un cortocircuito en mí. Bueno, es que generalmente cuando pasa eso, tú dices, bueno, ¿a qué le hago caso? A lo que estoy sintiendo, a lo que estoy diciendo, a lo que estoy pensando, o a lo que estoy haciendo. Pero cuando eso no está alineado, hay un boom interno. Y el gran desafío es no mentirte a ti mismo versus lo que tú estás sintiendo. Porque muchas veces lo sentimos, lo reconocemos, igualmente hacemos lo contrario. Y yo creo que ahí es donde está esa incoherencia, donde quizás en el primer paso, digamos, no le prestas tanta atención, pero eso te trae una factura después. Pero sin duda, te trae una factura. Bien sea, o en enfermedad, o en malestar, o en mal humor, o una cantidad de cosas. Y insatisfacción, y eso se ve en la casa, se ve en el hogar, lo ve la pareja, lo ve todo el mundo, porque realmente quien está insatisfecho es tú con lo que estás haciendo. Absolutamente. Y impactas literalmente tu entorno inmediato. Café, y esto cuando tú lo empezaste a mirar, porque realmente eso fue un proceso de autoevaluación, ¿no? Es como empezar a reconocer e identificar qué está pasando en ti. ¿Qué crees que fue ese click que te hizo decir, epa, tengo que detenerme? O sea, quiero realmente saber si lo que estoy haciendo me está llevando a donde quiero ir. Sí, bueno, ahí es muy interesante porque igual yo, yo por ejemplo, dejé de hacer cosas que históricamente hacía. Ejemplo, leer. Leer libros, yo lo fui como abandonando, porque entendí que yo también era una fase como cómoda de que con lo que yo tenía y había acumulado, entre comillas, en conocimiento y experiencia, ya yo podía seguir dictando lo que yo estaba dictando. Y no había como un desafío personal en ese sentido. Pero esa misma conformidad me llevó a una inconformidad, es decir, este no soy yo. Entonces, en ese momento me detengo, porque además fue en vivo. Yo estaba trabajando, Mari, con una de las empresas que yo siempre, una marca que yo siempre había querido trabajar. Me contratan, voy a ese taller, estoy hablándole y me siento incómodo, me siento ajeno. Y yo digo, ¿qué es esto? Si esto es lo que entre comillas siempre lo había querido. Y eso es un momento donde uno se, o sea, cuando puedes detenerte. Ay, si me hago el loco, yo sigo y en algún momento eso va a explotar. Eso sí te lo puedo asegurar. Tarde o temprano, eso es una bomba de tiempo. Yo decidí que, esa noche yo exploté, como te digo, cuando llegué a mi casa yo esa noche exploté, pero dije, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar acción al respecto. Y entonces ahí yo creo que el miedo, como tú decías, o nos paraliza o nos mueve. En este caso, ese temor, esa incertidumbre, que yo creo que es un valor para mí, que un emprendedor puede desarrollar, es vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre. Yo dije, con esta incertidumbre, a mí lo que me invita es a moverme. Y esa incomodidad me invitó a moverme. Entonces, yo allí empecé nuevamente a tocar puertas, ayudar, porque, ¿sabes qué? También es una cosa que pega mucho en el ego, o pudiese pegar, que yo siempre he sido el que ayuda a otros. Claro. Yo siempre he sido el que acompaña, el mentor, el coach, lo que sea. Y ahora entonces, yo necesito ayuda. Claro. Sí. ¿Cómo es eso si yo debería saber lo que quiero hacer? ¿Cómo yo no voy a poder ayudarme a mí mismo? No puedo. No puede. No puedo en este momento. Pero, ¿sabes qué? Eso que dices es bellísimo, porque eso es también reconocer la incompetencia que hay de poder ayudarnos a nosotros mismos y buscar la ayuda. Porque realmente hay un, bueno, siempre hemos dicho, un coach necesita un coach para poder seguir su camino. Entonces, que tú hayas dicho, ya va, esto no me compete, no puedo. O sea, definitivamente. Y el no puedo. Me sobrepasa. El no puedo es un valor invaluable. O sea, eso es una cosa así como que tú dices, ya va. O sea, que alguien puede decir, no puedo, es reconocer, tengo una incompetencia y necesito a otras personas involucradas en mi proceso. ¿A quién buscaste? Yo busqué una, fue una sincronía de muchas cosas en ese momento. Te cuento una breve historia. Yo en, hace, estaba en el mundo corporativo. Yo vengo del mundo corporativo, trabajé 13 años allí, este, en empresas multinacionales. Yo me veía que iba a crecer allí. O sea, me veía en la junta directiva. O sea, yo, ese era yo a mis 25 años tranquilamente. Y un día, en un torneo interno de la compañía, jugando básquet, me fracturé el tobillo. Paso varios días en la casa. O sea, me mandaron de reposo, el pie fracturado. Y me lee un libro que es de un autor que se llama Leo Alcalá, venezolano. O sea, todo esto estoy contando, obviamente, Venezuela. Y él, le empecé a escribir. Porque yo me conecté mucho con su contenido. Pero más que con el contenido, fue con el acompañamiento que él me dio a partir de allí. Entonces, yo entendí que yo, oye, qué humilde este tipo que está en el tope de lo que eran los conferencistas en ese momento. Me está apoyando de alguna manera. Y todo empezó como vía correo. O sea, era más correo que otra cosa. Y tiempo después, estoy hablando del 2018 a principios. Su esposa ha tenido como un rol más protagónico en ese ámbito. Se llama Evelyn Mezquita, que la amo y la adoro. Y ella, por una cosa u otra, empezamos a conectar. Yo tenía años que no sabía de ellos. O que no conversábamos. Y ella, justamente, yo le toco la puerta y le digo, trabajemos juntos. Y a partir de allí, se formó no solo una relación de coachee, sino una relación de amistad muy bonita. ¡Qué bueno! Ella me ha acompañado en todo este proceso. Y ha sido un despertar. Sí, yo tengo cuidado con esas palabras porque son súper profundas. Pero para mí sí ha sido. Porque me ha abierto los ojos en muchas áreas que sobrepasan este mundo en tercera dimensión. Entonces, yo creo que ha sido como una bendición. Totalmente. Entonces, de ahí cuando tú empiezas con esto. Yo estoy aquí como indagando porque si ustedes se ponen a ver, quizás muchos pueden conocer a Café por redes. Pueden ver lo que hace. Pero a mí me encanta cuando están aquí en cabina jurungarlos. Como decimos en Venezuela, jurungarlos para que lo que nunca has escuchado o lo que quizás es más personal, la gente tenga la oportunidad realmente de mirarlo. Pero cuando se te ocurre hacer esta conferencia de metamorfosis, ¿tiene que ver con este proceso de transformación? Absolutamente. Fue como un momento que yo estaba escribiendo cosas de mí una noche. Y era como lo que yo había vivido en el día. Parte del ejercicio era como anotarlo. Y entonces tú mostrabas como qué hice bien, los compromisos de mi día. Es un trabajo diario. O sea, realmente la gente dice, bueno, esto es tal cosa. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo, Mario. Y eso es para mí, yo creo que es lo que hace la diferencia. Bueno, estaba yo escribiendo y en un momento yo dije, yo escribí y me siento profundamente incómodo. Siento que estoy en una metamorfosis. Y además entendí que la metamorfosis, como el cambio en sí mismo, es eterno. Siempre vamos a estar en algún proceso de cambio, lo queramos reconocer o no. Incluso celularmente ya no soy el mismo en que entró en esta cabina, ni tú tampoco. Entonces siempre estamos cambiando. Y en ese momento yo dije, yo me siento como en una metamorfosis. Y bueno, yo lo dejé allí. Y en el tiempo, cuando yo digo, cuando ya estaba como, vamos a decir, un poco más estable, yo dije, oye, esto, a mí esta experiencia, yo quisiera transmitírselo a la gente en el mismo formato que yo he hecho siempre. Es decir, charlas, talleres. Y pensando en esto, yo dije, ¿y por qué no lo llamo metamorfosis? Si esto es lo que yo he vivido. Por primera vez yo creé, vamos a llamarlo un producto, que no es de lo que yo he leído únicamente, sino de lo que yo he vivido en carne propia. Y yo creo que además esa ha sido la diferencia de cómo le ha llegado a la gente. Cuando lo presenté por primera vez en julio aquí, después fui a Miami, Orlando y cerré otra vez aquí en noviembre. Creo que la diferencia ha estado en desde dónde viene ese, vamos a llamarlo esa charla, a diferencia de las otras. No es ni mejor ni peor, pero creo que viene de un lugar que la gente nunca había escuchado, por lo menos de mi parte. Claro, es que al final yo creo que la gente, a pesar de toda la historia que hay en libros, conocimientos, cuando tú bajas esa información y lo muestras desde lo que tú estás viviendo, la gente logra esa conexión porque al final muchos de los que están ahí están viviendo exactamente lo mismo que tú. Claro, sí, yo me di cuenta que hay muchas más personas que están viviendo su propio proceso y que sí, como tú dices, se sienten quizás identificados, es un punto de partida, es la punta del iceberg, es una invitación a moverse, es una invitación a decirles que no están solos. Y es la empatía, o sea, epa, yo estoy viviendo lo mismo que tú y tú puedes también moverte igual como lo estoy haciendo yo y ese proceso de descubrimiento y ese proceso de darte cuenta, lo puedes atravesar, pero tiene que haber un compromiso también, ¿no? Fíjate que tú mismo lo dices, detrás de todo esto yo escribía. O sea, había un compromiso también, disciplina quizás en lo que tú querías generar como un cambio. Y además esa disciplina viene en un momento donde tú, entre comillas, no tienes ganas de ser disciplinado. No, estás vuelto un ocho, estás vuelto un ocho. Pero yo estoy convencido que los pequeños puntos de partida es lo que hace que finalmente tú vayas como arreglando esa cara. Yo lo asemejo como este cubo de Rubik, que son varios lados, se van arreglando poco a poco, pero tienes que tener, tienes que comenzar por algún lado. Y la gente muchas veces me pregunta, no sé por dónde comenzar, comienza. Siempre hay algo intuitivo que te dice, por aquí tienes que comenzar. Toca en la puerta Mari, ve este programa, busca en Google, ya está llamada. Escribe un DM, como tú me hiciste a mí, como tú hiciste conmigo. Es decir, y tú no sabes quién te va a contestar, pero es una cuestión de números. O sea, alguien seguramente se va a contactar con tu historia o con tu necesidad. O sea, puede ayudarte en ese camino. Entonces, es una invitación sencillamente a decir, no estás solo. Hay muchos que estamos pasando por procesos de cambio y también puedes transitarlo. Y no es una cosa como que yo te diga, ya yo llegué. No, ya yo sé que estoy. Y todavía seguimos transitando. Ando. Esto es, esto es, siempre ando. Estoy caminando, estoy siguiendo, estoy andando. O sea, esto es parte. Es algo constante, es algo constante. Yo siempre les comento a la audiencia que hay algo que a veces nos detiene mucho, que es el tema de querer tener todo listo como para poder salir, ¿no? Entonces, como siempre les digo, mira, la perfección es enemiga de la acción. O sea, si tú estás esperando tener el momento perfecto, que todo, el cuaderno como quería, la charla bien constituida, no lo vas a hacer. No. Porque nunca es el momento perfecto. En cambio, cuando tú sales desde lo que estás viviendo, desde lo que estás sintiendo y simplemente te muestras como eres y compartes una experiencia, la gente dice, eso era. O sea, ¿qué estás pasando? Y además que si tú haces todo lo que puedes con lo que tienes hasta donde puedas, ya es lo que tú, son los recursos con los que tú contabas para el momento. Yo siempre digo que Steve Jobs nunca pensó sacar el iPhone diciendo, bueno, pero tengo que esperar que tenga como el iPhone 11. ¿Me explico? O sea, él salió con lo que tenía en ese momento. Y cuando tú ves la diferencia, no sé, desde el año 2006 hasta acá, es absurdo. El otro se ve obsoleto. Pero era lo que, él innovó con lo que tenía y lo que existía en ese momento. Y mira el impacto que tuvo. Y que hace uno, que normalmente muchas personas, me incluyo, no lo hacemos con nuestro propio software mental. Uno va actualizando el software. Cada cierto tiempo viene una actualización y uno va actualizando. Y si te interesa que esto, tu teléfono no se quede obsoleto, tú vas actualizando el software. Muchas veces dejamos de actualizar nuestro propio software. Y llama eso capacitación, entrenamiento, lectura, conversaciones con gente que ya transitaba un camino similar o parecido al tuyo. Y yo siempre me quedo también, no es solo la información, sino yo estoy seguro que muchas veces incluso una letra de una canción te cambia la vida. Si tomas acción al respecto. Si te hace click. Yo lo que invito a la gente muchas veces es que si hay algo de esto que estamos conversando, de lo que tú hablas, de lo que yo hablo en una conferencia, les hace click, trabajen sobre eso porque hay algo que te está diciendo, dale allí. Es como, yo no sé si tú te acuerdas las caricaturas que tenían como un detector de metales que va por la tierra hasta que hace ahí como que aquí hay metal. Eso es lo que te está diciendo. Y muchas veces no le hacemos caso. No, seguimos. Y seguimos. Ustedes saben que me está llamando, pero aquí en cómo, ya va, aquí no me voy a parar, me voy a parar donde yo quiero. Allí es el momento donde uno tiene la oportunidad de taladrar más y ahí yo creo que ahí se puede encontrar oro, literalmente oro. El mundo. Yo generalmente en las conferencias también, en los talleres, les digo a la gente, no escriban. Si quieren yo les mando la presentación. No escriban. Escucha. Eso sí. Escribe lo que realmente te hizo, clic, que tú digas, epa, esto retumbó en mí. Eso es lo que puede generar quizás la diferencia en ti cuando te lo llevas y lo empiezas como a desglosar y empiezas a ver por qué me hizo tanto sentido esta frase o por qué esa experiencia en particular hizo un cambio en mí. Es ahí donde nos tenemos que detener a veces que puede ser realmente ese salto, ¿no? Ese salto que es difícil porque requiere también de mucho desarrollo personal. Tienes que estar dispuesto a cuántas personas no están en su cajita o en esa, no son de confort porque quizás no están bien, pero sí tienen miedo a dar paso, sí tienen miedo a decir, yo no sé si yo pueda, no sé si me atreva. Y hay una tentación muy grande también a decir, yo esto me lo sé, esto ya lo he escuchado. Nuevamente, por lo que abunden información, tú dices, ¿cuánto de lo que yo puedo escuchar literalmente es primera vez que lo escucho? Quizás es muy poco. Y esa, entre comillas, soberbia que te hace decir, esto ya yo me lo sé, cuando tú te sabes algo, tú no vas a seguir indagando en eso, por más clic que te haga. Entonces, es una invitación justamente a bajar los niveles de orgullo, subir los niveles de humildad y decir, mira, ¿sabes qué? Déjame darle por aquí un rato a ver qué tal. Claro. No, es que en cualquier momento yo creo que definitivamente si asumimos la postura siempre del aprendiz, siempre vamos a encontrar. Entonces, este espacio de aprendizaje. Y ayer lo comentaba casualmente con una persona con quien estaba hablando, era esto, cuando tú entras en una conversación y entras desde la postura de que ya no tengo nada que aprender. Entonces, ¿desde dónde estás con esa persona? Desde él, ajá. Sí, te estoy escuchando, ajá. Pero no estás permitiendo que entre esa escucha a ti para que haya un proceso de transformación. Y te puede decir esto y eso te puede transformar la vida. Pero como todas te la sabes, como tú no tienes nada que aprender, porque ya tú tienes una... La persona no ha terminado de hablar y ya tú tienes la respuesta a lo que le vas a decir. Estás así como ansioso, como ajá. Sí, incluso yo veo eso mucho en la diferencia cuando, por ejemplo, voy a una empresa donde hay personas que obviamente, quizás su jefe, recursos humanos, lo mandó al curso. O sea, no tuvo mucha opción. Versus cuando la gente va voluntariamente a una... Incluso a veces el que venga a Jaladito y con el amigo que lo trajo, ya es una mentalidad, un mindset distinto con la que la gente está sentada, ¿no? Incluso, obviamente, me sucede en las compañías, está sentada gente que viene ávida de que tú le brindes más. Sí, qué bueno, y esto me encanta, y esto me hizo sentido, y esto lo voy a aplicar. Pero no nos podemos quedar en la información, porque al final, eso es lo que abunda. La presentación siempre la podemos mandar. Sí, eso no... eres tú, eres tú lo que estás ahí incorporando. Ahora, Café, esto que está aquí, ahora que tú tienes ya cinco años aquí en Chile y que has vivido este proceso, no solamente migratorio, sino un proceso también de transformación, digamos que personal y laboral. ¿Dónde está Café ahorita? Bueno, yo creo... siempre esa pregunta me... Esa pregunta siempre me acompaña con qué viene ahora, ¿no? Y la verdad que yo estoy disfrutándome mucho el punto donde estoy. ¿Por qué? Porque no es un punto... es un punto que ha requerido mucho trabajo para llegar allí. Yo veía, Mari, hace... hace un mes, revisaba esas notas de hace más de un año, que yo te decía que yo tomaba, y hay una parte que... que Evelyn invitaba a que yo anotaba ideas creativas. ¿Qué son ideas creativas? Ideas que se te ocurren y no necesariamente vas a accionar sobre ellas, pero se te ocurrieron en este proceso. Y cuando yo eché para atrás, eso fue hace un mes que lo revisé, y veía agosto del 2018, yo anoté cuatro cosas en una de esos documentos, y todas ya habían sucedido en mi vida. ¡Wow! ¿No te habías dado cuenta? Todas no me había dado cuenta. Entre ellas decía conferencia en Estados Unidos, decía una cantidad... un cliente que tal cosa y tal cosa, alguien que me pague esto, eso que lo... lo lancé, eso ya estaba sucediendo. Ya era una realidad en mi vida. Entonces, desestimar esos momentos creativos, eh... es una cosa que puede ser contraproducente. Incluso porque ya al plasmarlo, quizás tu mente inconsciente dice, ¿sabes qué, güey? Estoy accionando sobre esto. Y eso es parte de este proceso. O sea, no desestimar incluso lo que puede ser utópico, irreal, irreverente, porque todo lo que hoy es normal en tu vida, algún momento fue una irreverencia. Y escribir, ¿sabes? A veces... a veces... también lo comento que la gente dice, no, eso no se me va a olvidar. Y siempre digo, mira, es preferible el lápiz chiquito que memoria grande, ¿sabes? O sea, escríbelo, porque... ¿Sabes qué? Yo tengo en mi... Yo me tengo a mí mismo en el WhatsApp y me mando notas de voz. Ay, yo también. Tengo un grupo que se llama Soy Yo. Soy Yo. ¿Tú con tú? Sí, o sea, es como decirte, lo abrimos tú y yo y después tú te sales del grupo. Ah, está bueno. Entonces me dejaste sola. Entonces yo todas las ideas, todas las cosas, todas las fotos... Yo los mando por ahí. Porque es maravilloso. Porque es maravilloso. Y después te permite incluso tú decir, mira la entonación que le di a esto. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando estaba hablando de esto, sentí como contracción en la voz. Entonces es una herramienta fabulosa. Entonces nuevamente puede ser el lápiz pequeño, puede ser la nota de voz, puede ser el post-it, lo que sea. Pero nuevamente que vaya acompañado con el proceso. Y puede ser una sola cosa. Nosotros quizás por nuestro trabajo decimos muchas cosas en el día a día cuando estamos frente a personas. Pero que la gente ejecute sobre algo particular. Una cosa. Yo creo que puede ser una gran diferencia. Y ahí es donde yo conecto lo que es cambio versus transformación. Cambio, puede ser, me corté el pelo. Me cambié la camisa. Listo. Pero yo creo que transformación es cuando va de adentro hacia afuera. Cuando ya más nunca vuelve a ser lo mismo. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Ya tú no eres el mismo. De hecho, cuando llegaste aquí, eres otra persona. O sea, ha habido... Tú tampoco. Nada. Tantos cambios. Y como decía, ya al entrar aquí en la cabina, tener la oportunidad de conversar, tener la oportunidad de escucharnos, definitivamente da una mirada distinta a muchos aspectos de nuestra vida. Quizás hasta invitaciones también que estaban por ahí guardadas y que ahorita decimos, epa, voy a empezar a hacer estas cositas. Claro. Puede pasar. Ahora, después de todo esto con Café aquí en Chile, yo veo que Café hace poco sacó por ahí en redes mi libro. La gravedad no tiene la culpa. Y además sale en la foto así tomándose, creo que dándole un beso al libro porque ya tienes como 500 vendidos para ese momento. Sí. Entonces, ha habido mucho movimiento en ti profesional, pero lo más bonito es que detrás de todo esto viene el movimiento personal. O sea, esto no es donde nada más trabajo, genero un ingreso, listo, sino que hay un crecimiento acompañado de cada uno de los pasos que tú estás materializando. Sí. ¿Qué pasó con ese libro? ¿Cómo nace? Bueno, de hecho, eso es interesantísimo porque cuando escribimos ese libro, Estefan y yo, yo estaba justo en ese proceso quizás más crítico, vamos a llamarlo de la metamorfosis, recurriendo a la historia que te conté. Y claro, lo escribí en un momento turbulento y yo allí de alguna manera vacié muchas de las cosas que nos piden en las compañías y luego tratamos de colocar como en capítulos y entonces cada capítulo tiene como un tema distinto. Se puede leer indiferentemente, no es una historia lineal. Y cuando el libro está un año después listo, yo digo, wow, o sea, esto, muchas cosas, incluso, te confieso, hay cosas que no me identifico con lo que está allí. Hay otras que obviamente que sí, pero yo creo que eso es lo sabroso de la evolución. O sea, yo estoy seguro que, no sé, Vargas Llosa cuando escribió La fiesta del chico no es el mismo que ahorita y a lo mejor hay unas que dirán... Es que ni siquiera cuando terminas el libro eres el mismo que escribió el primer capítulo. Claro, ya eso es todavía más a corto plazo, tal cual. Entonces yo creo que es parte del proceso. Nunca me arrepiento de lo que hice, no solo a nivel de libros, sino de cómo yo veía la vida quizás hace un par de años o cuando yo llegué a este país, porque la mirada cambia si tú permites que cambie, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que tú decías, como a veces ese ego decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué me estás ayudando tú? El ego lo que busca muchas veces es protegernos. Entonces yo entiendo que me quieras proteger, pero déjame ampliar una mirada. Y ahí yo creo que están las posibilidades, sin duda. Y este libro, cuéntanos de qué trata este libro. La verdad que no te conté, me voy a ver con la historia previa. El libro se trata... Cuando íbamos a las empresas, le preguntaba muchas veces a la gente si yo lanzo este lápiz al suelo y cae, ¿de quién es la responsabilidad de que esté en el suelo? Una pregunta hiper básica. Y no te imaginas la cantidad de veces que la gente decía por culpa de la gravedad, la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad. Imagínate tú... Pero eso es profundo, ¿no? Claro, porque tú decías, bueno, lo suelto y la ley de la gravedad es lo que hace que esté en el piso. O sea, ¿no soy yo? Ajá. Ah, no soy yo. Ahí está. Entonces cuando vimos que esa respuesta se repetía una y otra vez, dijimos, la gravedad no tiene la culpa aquí. La gravedad siempre va a existir. ¿De qué me sirve yo quejarme frente a la gravedad? ¿De qué me sirve yo decir...? Y la gravedad, fíjate, que es todo. Es el entorno, es el país, es mi mamá, mi papá, mi jefe. Es todo lo que no soy yo, que finalmente era quien tenía el lápiz y lo soltó por X o Y razón. Entonces, por eso es que llamamos esto la gravedad no tiene la culpa, cómo vivir sin excusas. Y de alguna forma vamos pasando por diferentes temas como comunicación, negociación, incluso servicio al cliente, que es algo que muchas veces tocamos en las empresas. O sea, marca personal, cómo adueñarte y hacerte cargo de esos pequeños tópicos, dejando las excusas a un lado y sabiendo que la gravedad finalmente no tiene la culpa, sino la responsabilidad es tuya. La gravedad siempre va a existir. Siempre el entorno va a existir. El tema es... ¿Cómo lo asumes? De hecho, todos los deportes, por casi todos, diría yo, que tienen por lo menos una pelota incluida, utilizan la gravedad a su favor. Entonces, siempre es algo que va a estar allí. El tema es cómo yo lo utilizo. Y realmente tú ves que la gente ahora está asumiendo responsabilidad de sus actos. Bueno, siempre yo, cuando me hago esas mismas preguntas, yo a veces digo, déjame voltear la mirada otra vez para mí. Y veo yo si yo estoy viviendo esto de una forma más consona y sobre todo más coherente. Entonces, siempre me volteo y digo, yo estoy viviendo hoy, hoy viví sin excusas, hoy me... Porque, por ejemplo, mi usuario, que nació hace no sé cuántos años ya, se llama Café del Éxito. Yo digo, ¿qué es el éxito hoy para mí? ¿Significa lo mismo que hace tanto? No, para nada. Eso también ha mutado en el tiempo. Se ha quedado conmigo por un tema de cariño, quizás con el nombre. Y yo creo que para mí el éxito es acostarme hoy con la cabeza tranquila de que hice lo que pude con lo que tenía. Eso para mí es el éxito. Y quizás hace 10 años atrás no era eso. No, porque igual estás bombardeado de una cantidad de cosas y eso se ha exacerbado con las redes sociales de que el éxito tiene una cara bien particular cuando lo ves que la gente quizás se toma una foto con el castillo de Disney atrás y cuando se terminó esa foto está peleando con su pareja y la pasa terrible, pero ante el mundo la fachada es importante. Entonces, yo creo que la historia no se está contando completa y está en uno a veces decir, ¿sabes qué? Hoy me siento terrible, hoy no me puedo levantarme de la cama. Me gusta. Y yo creo que creo que vamos a hacer ya. Creo que finalmente la vida la vida se resume en un como un electrocardiograma a veces arriba, a veces abajo. Lo que sí es que si está plano el paciente se va. Me gusta. Ahora, ¿cómo es ese café que ha crecido a nivel profesional, a nivel personal, que habla de estas fachadas, que habla de esta coherencia? ¿Cómo es ese café en el hogar? Mira, eh, desordenado. Uh-huh. Eh, ¿sabes qué? Hay algo que que yo creo que que tiene que ver mucho con bueno, con mi estilo de vida en general. Yo a veces me puedo estar entre comillas estar en la televisión, por ejemplo, pero de repente estoy con un audífono escuchando algo que quiero o es un video o un podcast que estoy escuchando. Entonces, eh, la verdad que muchas veces estoy haciendo mi trabajo de lo que más me gusta y, eh, te confieso no soy el papá que me tiro al piso a jugar con los chamos. Yo soy el papá que los, que salgo y los llevo al parque y me gusta conectarme con salir de la casa y pasar ese momento con ellos porque ahí sí me desconecto. Eh, como esposo quizás también, no sé, lo tendría, no tendría que decir Adriana, pero hay que entrevistarla a ella, pero, pero siento una profunda admiración por mi esposa. Es mi, es mi ancla, es mi cable a tierra. Eh, yo soy el soñador, ella es la realista y ahí nos complementamos. Es lo que yo llamo una guaya, ¿no? Porque es la guaya que la da y le dice aquí está. Sí, entonces yo creo que cada vez más estamos tratando de ser más conscientes en los valores que fomentamos. el otro día mi hija estaba jugando con mi billetera, estaba jugando con los billetes, yo la veo desde lejos y le digo, anda lavarte las manos que el dinero está sucio. Y fíjate que ese pequeño, ese pequeño acto puede sembrar algo por siempre en su vida y ahí como que lo concienticé, respiré y dije, no, lávate las manos, no por el dinero sino porque fuimos al parque y tal y lo trae medio de arreglar, pero creo que esos pequeños actos de, por ejemplo, decirle, eh, ponte los zapatos porque hay una amiguita en el colegio que ya los tiene puestos entonces para que tú vayas igual entonces empezamos a fomentar la comparación o entonces todo eso cada vez hacerlo más y va sembrando la creencia, va sembrando la creencia que nuevamente después eso tiene sus efectos en el largo plazo, son las personas que ya tienen la comparación, la comparación, claro, yo también, entonces yo creo que cada vez más consciente en los valores que estamos infundiendo yo también muchas veces estoy con el celular y entonces como yo le voy a decir a mi hija que entonces no tenga el celular en la mano si yo lo tengo en la mano yo creo que cada vez es tomar más conciencia de los valores que yo quiero fomentar en la familia y qué tan coherente estoy siendo yo con ellos entonces yo creo que allí me doy muchos golpes te lo confieso y bueno trato de mantenerme es como cuando uno va nadando en un mar abierto la resaca te va llevando a un lugar y tú tratas otra vez de tener tu norte entonces por lo menos el norte cada vez más consciente en trabajo obviamente con mi esposa y tratando de fomentar unos valores que para nosotros tengan sentido y que sean cada vez más conscientes a la hora de transmitirlo wow sí sin duda la coherencia es vital en el tema familiar ahora café aquí en Chile tu tema aquí en Chile ya después de cinco años cómo te ves desde ese café que llegó hace cinco años y ese café que está actualmente hoy moviéndose en tantos procesos de transformación bueno yo creo que sin duda de ese momento hasta ahora que hayan dos hijos en el camino no es menor con cada uno de mis hijos sobre todo en el momento que nacieron vivimos procesos particulares con cada uno que nos hizo preguntarnos muchas cosas cuestionarnos llorar evidentemente reír y yo creo que digamos no sé cómo responder exactamente la pregunta pero creo que soy más consciente de lo que quiero tengo cada vez mayor claridad trato de abarcar menos y tener más foco y no decirle sí a todo entonces yo creo que allí me he dado cuenta que hay muchas personas que en ese proceso cuando uno empieza como a tener más claridad hay personas que se empiezan a ir de tu vida y hay otras que empiezan a llegar y agradeces agradeces de hecho que después que se vayan quizás al principio no tanto porque te parece raro te parece hasta no sé egoísta de su parte o uy será que me tengo que disculpar entonces obviamente entras como en una en un proceso de turbulencia pero en el fondo finalmente tú agradeces porque incluso no tienen que irse para siempre quizás se fueron por esta etapa claro y yo creo que vibramos en momentos distintos o sea hay personas que vibran contigo literalmente en una frecuencia que bueno como si tú quieres sintonizar esta radio me explico tú vas a esta a esta página y entonces o esta aplicación y entonces la sintonizas pero si tú quisieras escuchar reggaetón estás en otro lugar entonces yo creo que a veces uno quiere bailar reggaetón y hay otros que están en otra frecuencia entonces ahí la gente se separa o se une a ti a tu propio entre comillas baile yo en este camino hay mucha gente que ha salido de mi vida y hay otra cantidad de gente que ha llegado que está como tú y qué bonito conocerte hoy en persona porque porque es eso o sea siempre hay abundancia de lo que uno más proyecta pienso yo porque al final llega al final llega después que tú vas construyendo eso en el camino hay como un imán que empieza a llegar a ti de manera espontánea de manera natural pero porque ya tú estás seguro de lo que quieres a veces pasa que no estás seguro y te llega cualquier cosa entonces llega cualquier cosa y no hay filtro pero no hay filtro ni siquiera de nosotros como seres humanos va llegando llegando no filtramos y entonces nos vemos alrededor de decir ya va dónde me estoy nutriendo dónde está el crecimiento y qué estoy ofreciendo yo también al otro y a veces toca sobre todo porque además en ese proceso muchas veces que siempre es una gran palabra que o sea para mí es una palabra que puede hacer mucho daño que es la expectativa o sea en que yo espero de ti algo yo quiero conectar contigo por algo particular yo espero que tú me des algo yo espero darte y entonces tú quedas en deuda conmigo entonces esa expectativa cuando uno trata de minimizarla cosa que es un trabajo diario es como el juicio como dejar el juicio a un lado son trabajos diarios que pueden ser muy retadores yo creo que se abre una puerta enorme porque cuando yo vengo hoy a conversar contigo yo vengo sin expectativa yo estoy abierto a sorprenderme claro y cuando la gente no se sorprende con nada yo creo que ahí empieza un proceso muy duro porque nada te asombra para mí uno de mis sentimientos ahí te lo voy a mostrar después es asombro yo quiero asombrarme con la vida yo quiero incluso las cosas más pequeñas antes de venir aquí yo estaba en el acto de mi hija de fin de año imagínate entonces yo o sea yo bloqueé toda la mañana de hoy porque yo quiero vivir este programa contigo quiero darme la oportunidad yo no quiero ser el papá que se pierde los actos y que bueno porque estoy full porque también creo que eso es algo que está sobrevalorado el que te dice no es que yo estoy full y entonces estoy contigo pero entonces no hay trabajo no estoy conectando con un cliente disculpa que no te escucha pero es que estoy mandando una propuesta pero es que entonces yo no quiero esa vida para mí y antes no hace mucho quizás yo estaba en ese plan entonces yo no te incluso yo te digo no no es que estoy muy ocupado y no puedo ir para la radio porque es que imagínate y entonces tú validas que sí bueno café no está disponible para el día de hoy y entonces eso me nutre porque yo te hago sentir yo soy más importante que estoy full y me estoy privando quizás estos momentos donde los disfruto un montón entonces yo creo que ese volviendo a la pregunta ese café inicial yo creo que cada vez tiene más claridad y no te niego que en algún momento habrá poca claridad y volveré a buscarla porque es un músculo que se desarrolla y finalmente es una búsqueda constante estamos en este cambio constante y nos estamos constantemente reevaluando vuelvo a estar donde quiero estar es como el 31 de diciembre típico hice lo que quería logré las metas pero eso pasa en esta época para mí se ha vuelto bastante angustiosa de cara a lo que yo veo en mucha gente la verdad y dice que me va a traer el 2020 coño te va a traer lo mismo que te va a traer o sea te va a traer lo que tú quieres que te traiga y lo que has hecho te va a traer lo mismo si realmente tú no empiezas a hacer un trabajo en función porque el año no trae nada nuevo pero es que lo que decías es la claridad si tú no te transformas o sea el año me va a traer no te va a traer si tú no tienes un plan de acción si tú no estás trabajando con un propósito y una meta clara entonces si no te dejas ayudar si no o sea hay tanto que uno puede hacer y sin duda un año no va a cambiar nada hay gente que espera que llegue un año y después está deseando que se acabe sí ¿cómo esperas tu 2020? bueno yo creo que de verdad yo te lo juro yo mi real año cuando yo hago esas propuestas esa es mi tiempo en cumpleaños que cumplo el 28 de septiembre ahí realmente comienza mi verdadero año porque es mi cumpleaños entonces yo ahí es como me revalúo normalmente me pasa y bueno quizás es algo que tengo que cambiar pero por ejemplo en esos días previos me da me da por ejemplo resfriado o sea porque mi cuerpo empieza a mutar sabe que va a pasar por un nuevo metamorfosis un nuevo sí por lo menos un reseteo me gusta llamarlo entonces en ese reseteo yo me empiezo a plantear muchas cosas entonces digamos para mí entre comillas desde el punto de vista de las metas y que es lo que quiero el 31 de diciembre puede ser bastante igual a mucho a mucho del resto del año y bueno sí obviamente están las tradiciones y me lo disfruto un montón y obviamente estar en familia sí pero son tradiciones pero quizás personal pasan otras cosas personalmente yo no espero que ya el 1 de enero qué es lo que me va a traer porque muchas veces yo lo hago estamos a mitad de año y le pregunto a la gente cómo están tus resoluciones de principio de año son las mismas hiciste algo bueno es que tú sabes que me fui desviando bueno porque obviamente hay una tentación de decir este año me va a traer algo pero no te va a traer nada distinto si no hay un proceso y si no hay un trabajo si no hay un cambio de mirada si no hay una búsqueda de qué está pasando con mis creencias hacia dónde me están llevando me están anclando o de alguna forma me están motivando impulsando es un proceso fascinante o sea yo yo estoy enamorado y sí obviamente hay un nuevo quizás aire que puede haber en el ambiente y un número que cambia en el calendario pero depende de mí ¿qué quieres hacer este año luego que dijiste ese cambio ya ya conferencias formatos de ocho horas ahora está presente metamorfosis una conferencia ¿cómo la ves ahora impactando? yo quiero yo quiero llevarla a muchos lugares honestamente o sea sí sí me gustaría llevar a ese formato que incluso el formato y el contenido va a ir cambiando como la conferencia en sí misma se llama pero sí quiero darla darla en muchos amén lugares países geografías o sea seguirla impulsando porque para mí cuando veo la reacción de la gente frente a lo que está allí plasmado yo digo esto es mi propósito de vida o sea yo por lo menos hoy es así no quiero decir que no va a cambiar o no me lo voy a cuestionar como ya me pasó pero yo sí quiero seguir al menos salpicando a la gente con lo que yo he vivido y que desde esa gota que le cae a la gente la gente diga sabes que yo puedo hacer algo yo me he visto allí o sea aquí no hay teorías macro aquí hay vivencias micro que uno va haciendo en el día a día entonces esa filosofía a mí yo quiero seguirla impulsando quizás en este formato que puede ser de hora y media dos horas quiero seguir con mis acompañamientos uno a uno que me encanta me nutre porque realmente la gente no por mí por ellos hacen su propia transformación quiero seguir yendo a las empresas quiero hacer este tipo de cosas quiero seguir yendo gratis a otros lugares es decir yo quiero seguir impulsando esto no me niego volver a escribir quizás un cuarto libro es decir este es mi mundo ya lo encontraste ya sabes que es aquí bueno sí me gusta buscar me gusta encontrar me gusta resplantear es decir no me niego la posibilidad de un par de años quizás mudarme a otro país donde también pueda yo o sea nuevamente asombrarme eso me encanta qué rico qué rico ahora que fe esta gente toda esta gente maravillosa que nos escucha aquí en Aroma Coaching en Radio Lab Chile ¿qué les dices en cuanto a todo el tema de emprendimiento en cuanto a esos saltos que tú has dado en cuanto a ese atreverse porque tú has vivido procesos de transformación pero muchas personas viven procesos de transformación de manera inconsciente ni siquiera saben que están atravesando por algo y lo ven quizás más desde victimizarse desde la lástima desde entonces viven ahí pegados mucho tiempo ¿qué decirles realmente para que puedan como abrir los ojos conectarse con esa fuerza interior que todos tenemos pero quizás no la hemos descubierto y poder arrancar? Nuevamente yo creo que para comenzar hay que comenzar yo dentro de muchas de las investigaciones que he hecho tanto cuando he ido a la calle a entrevistar a gente o cuando voy a las empresas y le pregunto a la gente cuando voy lo hago por Instagram muchas veces o por las redes le pregunto a la gente ¿tienes un cambio pendiente por hacer en tu vida? la vasta mayoría dice sí te estoy hablando de más del 90% a veces incluso me responden 95 100% dicen sí la próxima pregunta es ¿por qué no lo has hecho? y hay dos preguntas hay dos respuestas que siempre están en el top es no sé por dónde comenzar o por miedo y el miedo elemento que tú mencionaste al principio de esta entrevista no es bueno ni malo es una emoción cualquiera que haya visto la película intensamente sabe que el miedo nos ayuda y podemos hablar de esto rato pero el miedo siempre es un habilitador que te permite sobrevivir y muchas veces cuando hablamos del cambio si yo quiero emprender un proyecto si yo quiero dedicarme a otra cosa si yo quiero renunciar nunca nos va a parar el cambio en sí mismo sino la historia que yo me cuento acerca de lo que creo que va a pasar cuando el cambio llegue y esa historia es lo que finalmente o te mueve hacia adelante o te deja en el mismo lugar porque no es lo mismo que yo diga voy a emprender pero que pasa si a los dos meses mi negocio no arranca no quiebre y entonces yo no tengo con qué comer ¿quién va a emprender con esa historia? entonces la historia es como casarse pensando que te vas a divorciar y entonces hay dos cosas allí cambio la historia me empiezo a redefinir esa historia y empiezo a buscar evidencias afuera de personas que con esta historia hayan logrado más o menos lo que yo estoy logrando entonces yo empiezo a convencer a mi cerebro porque el cerebro obviamente nos hace sus jugadas el cerebro normalmente de acuerdo a lo que le metieron y lo que nosotros me lo metieron claro porque es un el cerebro no es más que una serie de programas que vienen del pasado entonces si el 80 el 90% de lo que yo pienso todos los días se repite todos los días cosa que es un hecho científico yo normalmente estoy pensando en las cosas que me sucedieron no en lo que me van a suceder y un mentor para mí que ha sido fundamental que se llama el doctor Joe Dispenza él dice enamórate de tu futuro enamórate o sea mira lo peludo que es enamorarse de aquello que no ha pasado pero que tú sientes que puede pasar puede cambiar sí puede ser distinto eso pero enamórate de esa imagen de lo que tú crees que va a pasar incluso antes que no haya pasado porque el cerebro no sabe además si lo que tú estás imaginando es verdad o es mentira lo que hace es tratar de cerrar esa brecha en el camino y eso lo han hecho con atletas de alto desempeño pero la emoción nos conecta o sea si tú logras conectar la emoción con ese futuro que estás viendo justamente porque el instituto el Heart Mad Institute que está fundado en Los Ángeles en el año 91 ellos hacen investigaciones no convencionales acerca del corazón y lo que han investigado es que para que tú manifiestes cosas en tu vida tú tienes que tener dos cosas una intención clara y una emoción elevada entonces tú por ejemplo en rabia eso no es una emoción es una emoción de baja frecuencia ahora la gratitud es una emoción que te eleva el agradecimiento la apreciación el gozo el disfrute son emociones que elevan entonces cuando yo me imagino ese futuro me enamoro de eso y llevo mi emoción por eso es que la actitud positiva no lo es todo hay gente positiva hay gente que tú la ves altamente positiva pero hay una gran contradicción en la manera con que piensas y el cerebro no le gustan las contradicciones entonces cuando yo estoy viendo algo y realmente elevo mi emoción para conectarme con ese algo yo estoy creando un campo mucho más poderoso en mí que hace que yo también me mueva en esa dirección entonces intención clara y emoción elevada tienen que estar cónsonas para yo enamorarme ojalá que estén escuchando eso intención clara y emoción elevada eso me encanta eso hay que esas son las pequeñas frases que hoy pueden generar un cambio en mí en la audiencia ojalá yo tengo que agarrar mi celular y poner la nota de voz me encanta eso son cosas definitivamente que pueden generar un cambio pero volvemos a lo mismo si yo quiero que eso genere un cambio en mí y definitivamente poder tener de aquí algo diferente que ocurra conmigo hay muchas personas deseando cambios deseando cosas diferentes muy estancados pero no saben realmente por dónde empezar entonces como que bueno ya va dale el impulso dale el empujón pero qué estás dispuesto a hacer hay muchas personas que no están dispuestas a hacer mucho a pesar que quieren cambio y se quedan ahí sí, sí, sí totalmente o sea y hay tantas vías por las cuales o sea no saber por dónde comenzar yo lo entiendo como primer primer argumento pero no lo entiendo como un segundo argumento o sea ya es como ¿por dónde vas a comenzar? por donde quieras o sea teclea en Google realmente lo que tú quieres hacer cómo hacer tal cosa o sea cómo empezar un negocio cómo quitarme la depresión cómo y ya eso puede ser un punto de partida es lo único no obviamente hay un proceso pero el inicio del proceso realmente puede ser que una cosa te lleve a la otra está ahí está ahí bueno yo aquí hoy se nos acaba el tiempo sí, verdad se nos acaba el tiempo como siempre ya estamos a punto de terminar este pero no sin antes pues café decirle a nuestra audiencia regálenle tus palabras como inmigrante que empezó más allá de este conferencista que obviamente pues mucho que aportar pero este inmigrante emprendedor que se atreve a dar el paso en un nuevo país que se atreve a hacer cosas alineadas con su propósito y que hoy proyecta esa felicidad y está feliz porque hay una coherencia en ti importante ¿qué les decimos a esta persona? bueno yo creo que más yo creo que más como inmigrante yo creo que como como ser humano y a veces olvidamos que el ser somos seres humanos no somos hacedores humanos no somos tenedores humanos es decir que primero viene el ser antes del tener y al hacer o el hacer y el tener entonces como ser humano yo creo que lo primero no lo primero pero la posibilidad que tenemos es de realmente sincerarnos con lo que estamos buscando no es que tú vas a renunciar mañana a tu empleo porque yo entiendo que hay cosas higiénicas que uno tiene que abordar en el día a día el tema es cuando nos empezamos a hacer los locos con esas cosas que son evidentes para nosotros y se sienten de una manera particular el cuerpo siempre va a ser una expresión de lo que nuestra alma grita cómo estamos escuchando ese grito cómo se está evidenciando en el cuerpo y que estamos haciendo en consecuencia es una gran tríada que podemos empezar a practicar entonces leerte incluso en cosas simples ve un programa cómo me siento veo esta película cómo me hace sentir yo veo películas de terror por ejemplo no me la sensación que me deja no me no me da nota yo las dejé ver hace mucho tiempo entonces la gente no que vi esto yo comedias románticas bueno bien incluso en las series yo digo esta serie cuando me voy a dormir me deja un mejor sabor que otra que puede hablar de terrorismo que no estoy da lo mismo cuál sea pero que en esos pequeños actos ya tú te puedes empezar a leer entonces igual y uno sabe y cosas normales yo me voy a comer esto y tú sabes cómo te vas a hacer este último bocado o este último trago que me estoy dando tú sabes cómo te va a hacer sentir en el corto plazo es coherente con la forma como te quieres sentir dale cómetelo o tómatelo da lo mismo pero uno sabe cuál hasta dónde llega uno el tema es hacerle caso o no entonces yo creo que ese empezarnos a leer para que el cuerpo realmente exprese lo que nuestra alma grita que siempre va a ser una expresión pero que esto esté en coherencia yo creo que es una gran invitación que quizás hago yo hoy día lindísimo bueno hoy nos despedimos aquí de Carlos Fernández por favor búsquenlo a través de sus redes sociales Café del Éxito y este programa de Aroma Coaching hoy es nuestro último programa así que quiero darles las gracias a todos quienes estuvieron conectados y que además van a ver este programa luego en YouTube y en Spotify porque sé que siempre se conectan y luego mandan mensajes privados de verdad mil gracias por habernos acompañado casi durante todo este año porque este programa empezó en el mes de febrero marzo marzo y bueno hoy nos despedimos pero nos despedimos como digo de Aroma Coaching más no de la radio así que pueden seguirme a través de las redes sociales arroba mcpazmino y arroba talento y gente y por supuesto seguir a Café a través de Café del Éxito Café muchísimas gracias por habernos acompañado demasiado feliz de estar aquí Mari gracias no sabes para mí lo que significa tener las dos banderas aquí este y estar nosotros y nosotros estar aquí y tú haberme regalado este espacio donde podamos compartir escucharnos y definitivamente mirarnos darnos la oportunidad de mirarnos entonces gracias por habernos acompañado en este programa de Radio Lab Chile el día de hoy a ti por la invitación y este cierre es un comienzo de otra cosa simplemente un fuerte abrazo para todos quienes habló ante el micrófono María Carolina Pazmiño espero seguir conectada con cada uno de ustedes un fuerte abrazo y mil gracias a Radio Lab Chile por cada uno de los programas de Aroma Coaching un fuerte abrazo para todos somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile la radio de los emprendedores a Radio Lab Chile con cada uno de los emprendedores a Radio Lab Chile y por la hora a Radio Lab Chile